Hola, soy Ignacio Mieres, analista de XTB Latam. En este video analizaremos las claves del día en premercado. En pantalla tenemos los futuros estadounidenses, vemos cotizaciones planas en la sesión, en una sesión que va a estar caracterizada por el vencimiento de opciones. Tenemos la cuádruple hora bruja, que no es más que un vencimiento masivo de contratos de futuros, lo que ustedes también pueden conocer como los rollover. Vamos a ver que esto va a reestructurar la cartera de los inversionistas, por lo que van a tener que rearmar sus posiciones. ¿Qué implica esto? Mayor volatilidad en el mercado. Por eso que puede ser habitual que nosotros veamos movimientos contrarios a lo que se esperaría en el mercado de productos desde que se están reestructurando todas las posiciones. También hemos visto la dinámica del mercado, hemos visto una mayor debilidad en el sector tecnológico. Veíamos como el día de ayer Nvidia no era capaz de sostener este estatus de la empresa más valiosa en el mercado y vemos una fuerte reacción a la baja, siendo el sector tecnológico uno de los más debilitados. También veíamos como los siguientes sectores sí cotizaban en verde. Hemos visto una debilidad en el mercado de la vivienda con los datos del día de ayer, donde mostraban que los permisos de construcción y el inicio de construcción caían por debajo de la previsión, indicando menor actividad en el sector. Y esto lleva a esta dinámica mixta en el mercado. Cuando vemos hacia Pacífico, el interés de los operadores estaba en Japón con el dato de inflación. Vemos que el dato de inflación se mantenía por debajo de la previsión, indicando menor expresión inflacionaria, que en este contexto es negativo para el Banco Central de Japón, producto de que esperan estabilizar la inflación para poder actuar en la política monetaria. Esto ha llevado al yen japonés a continuar depreciándose a niveles cercanos en los máximos de los últimos 30 años. En Europa tuvimos los datos de PMI, en donde vemos una lectura por debajo de la previsión en la zona euro y también en Alemania, indicando menores perspectivas económicas. Sin embargo, el PMI compuesto continúa por sobre el nivel de 50, lo que indica expansión económica. La bolsa reacciona de manera mixta y esa mayoría con un sesgo bajista. Respecto a los activos. Antes de los activos, recordar que hoy tenemos este vencimiento de los derivados, lo que va a aumentar la volatilidad, y también tenemos datos macroeconómicos. La atención estará especialmente en Estados Unidos, donde vamos a conocer los permisos de servicio y también manufactureros, donde van a permitir actualizar las perspectivas de los inversores en torno al futuro de la economía estadounidense. Se espera una lectura por sobre los 50 puntos, una moderación en ambos, indicadores, por lo que el mercado va a estar atento a la publicación de este informe. Respecto a los activos. En pantalla tenemos el S&P 500, un gráfico de 15 minutos. Vemos cómo la actualización del rollover llevó al precio a situarse en la extensión del 76 de Fibonacci, llevando el precio a los 5.587. Luego de eso, vemos un fuerte retroceso, por lo cual podría ser el nivel relevante, es la ruptura que generó este rollover, los 5.513. Recordad, los precios tienden a absorber este ajuste en el contrato de rollover. Pero que si el precio es capaz de mantenerse sobre los 5.513, podríamos ver un nuevo intento de buscar la zona a los 5.587. La ruptura a los 5.503 indicaría la posibilidad de un movimiento correctivo mayor que pueda llevar el precio a buscar la zona a los 5.463. Por el lado del Nasdaq, veíamos mayor fortaleza tras la actualización del rollover. Vemos que el precio se acercó al 176.4 en torno a los 20.373. Fuerte corrección, esto es lo que le indicaba mayor debilidad del precio, a testear el nivel de los 20.000 puntos. Entonces, vemos cómo el precio muestra dos fallos de la ruptura, por lo que este es el nivel clave. Si el precio pierde los 20.000 puntos, podríamos ver una corrección en búsqueda en primera instancia de los 19.882. Caso contrario, podría corregir hasta el nivel de los 19.728. Si el precio mantiene el nivel de los 20.000 puntos, podríamos ver un nuevo intento de búsqueda de los 20.373, donde un punto relevante podría ser la zona de los 20.229. Dólar Index, por su parte, continúa con este repunte, en donde vemos que ha sido capaz de superar el nivel de los 105.4, nivel a vigilar. Si el precio muestra una consolidación de esta ruptura, podríamos ver una extensión en búsqueda de los 105.6. Caso contrario, la pérdida de los 105.4 podría llevar el precio a corregir a la zona de los 105.1. Y el oro, donde indicábamos que se encuentra en niveles claves, bueno, ya tenemos desarrollo de salida de este canal lateral, vemos que el precio supera los 2.337, llevándolo a buscar la zona de los 2.388. El nivel clave, el rango de los 2.354, 2.353. Siempre y cuando el precio se mantenga sobre este nivel, podríamos ver una extensión en búsqueda de los 2.388. Caso contrario, una pérdida de este nivel podría llevar el precio a testear la ruptura de los 2.337. Pérdida de los 2.337 podría llevar al precio a tener un movimiento correctivo mayor a la zona de los 2.303.